Ricardo Gareca, ex técnico de la selección peruana, llegó la noche del lunes a Lima para dar una conferencia de prensa este martes 19 de julio en un hotel de Miraflores, para despedirse de la hinchada peruana tras haber encabezado a la Blanquirroja durante 7 años. Además, brindará detalles sobre el accidentado proceso de renovación. Ricardo Gareca comparecerá este martes ante los medios de comunicación en su despedida de la selección peruana. El Tigre brindará una conferencia de prensa al mediodía tras confirmar su salida de la Blanquirroja. ¡Gareca no se va! Saquemos la puerta número 1 en medio del cariño de los hinchas, hizo una mague de acercarse, pero al final se fue sin declarar y sin tener contacto con la hinchada que buscía aquí en el aeropuerto. Se ha elegido, tengo entendido su domicilio, y mañana al mediodía dará una conferencia de prensa de despedida de la selección peruana. Profe Ricardo, la mano, gracias profe. En su tercer partido por la Copa América Femenina, Uruguay goleó por 6 a 0 a la selección peruana en duelo disputado en el Estadio Centenario de Armenia. Con este resultado, Perú quedó en el fondo de la tabla del Grupo B sin punto alguno. En la última fecha, enfrentará a Brasil.